Amigos y amigas, bienvenidos a este primer capítulo del Esports Show Vamos a estar contándoles todas las novedades alrededor del mundo del fútbol virtual Más precisamente, del FIFA 20 Y digo vamos porque afortunadamente no estoy solo Me acompaña mi amigo, el experto, Sebastián Fernández Youtuber, gamer, estrella de este mundo Seba, ¿cómo te va? Hola Dani, hola amigos Es un placer estar acá hablando de los que más nos gustan los juegos online ¿Comenzamos? Si hablamos del mundo gamer tenemos que hablar del Kun Agüero Que la viene rompiendo en esta cuarentena Regalándonos momentos de muchas risas virales Tanto con los usuarios que lo ven como sus seguidores Como con los jugadores criticando cuando erran goles imposibles Un verdadero crack el Kun Ah, gracias, me la paré que hice Ahí está, recorré Leo, ¿qué te pasó? ¡Dásela de primera, Q! Ah, ¿me quieren sacar a mí? ¿A mí me quieren sacar? Ah, qué mano acá, hombrito No, mirá el chori que tiré Miren mi historia de mi foot draft Cero ganado Cero ganado, siete perdidos Soy claro ¿A mí me querés sacar? No puedo parar de mirar los videos del Kun Agüero en cuarentena Es la bendición Agüero ha roto todo tipo de récords No solo en el fútbol En Twitch Ha alcanzado la cifra de medio millón de seguidores en muy pocos días Ya está próximo a los 700 mil seguidores Y el millón será cuestión de días En cuánto tiempo podrá llegar Agüero a ese millón de seguidores en Twitch Un crack con todas las letras Que lo va a depositar probablemente entre los máximos argentinos en esta plataforma Habrá que ver si logra conseguir el número uno Y hablando del Kun Agüero y hablando de la Premier League Salió el equipo de la temporada de la Premier League Con la presencia del Kun Agüero y también del mexicano Raúl Jiménez Han llegado los tops de la Premier League Una liga que explota el hype entre los seguidores Entre los más destacados tenemos la carta de Kevin De Bruyne Una carta que se posiciona, atención Como una de las cartas con mejor y mayor cantidad de estadísticas A lo largo de la historia de Ultimate Team La carta que lo sigue en cuanto a su valor dentro del mercado Es la de Agüero Que alcanza la cifra de 2 millones 200 mil monedas dentro de Ultimate Team Y ni hablar del coreano Sonaldo Que se posiciona entre las 3 cartas más caras del juego Junto con Kevin De Bruyne y el Kun Agüero ¿Vos pudiste probarlo? Dejamos a Europa por un ratito y venimos para Sudamérica Como todos saben a partir de marzo la Copa Libertadores llegó al FIFA 20 En modo de actualización gratuita Y hablando de la Copa Libertadores Hace algunas semanas comenzó la Libertadores en Casa Hashtag Libertadores en Casa ¿De qué se trata? Son partidos amistosos jugados por los equipos De la competencia más prestigiosa y apasionante de Sudamérica Y lo juegan en línea jugadores profesionales Ex jugadores, influencers y más sorpresas que ya verán Toda la magia, la mística y esa pasión de la Copa Libertadores en un mundo virtual ¿Qué les parece si juntos repasamos lo mejor de la semana? Aquí están señoras y señores Caracas y Boca para este gran desafío De la derecha de la pelota ¡Gol! ¡De Caracas! El segundo blanco, el segundo blanco ¡Gol! Y señoras en final Marca Roldán Histórica victoria Caracas 5 a 1 le ganó el ganado en Moneda Tenemos partido en este momento Juegan a San Pablo y Palmeiras Un poco a la izquierda, se mete ahí con el área ¿Qué canchó para atrás? Le va a pegar ¡Sí, tiró! Un poco a la izquierda, buen aprieto para la derecha Se mete al área ¡Sí, tiró! Lindos partidos, algunos resultados fuertes Inesperados capaz me animaría a decir Interesante la Libertadores en Casa La novedad ahora es la presencia de la Universidad Católica de Chile Y esta noticia tiene como loco al pueblo cruzado Vamos a ver cómo fue el escaneo de jugadores Y lo que tienen para decirles Esto es Católica Somos la Franja Estos colores se defienden con el alma El escudo, su hinchada, son mi vida Vámonos cruzados, búscame en el juego Estoy en el juego Estoy en el juego Estoy en el juego Apoya al equipo Siendo la camiseta en el FIFA Baita Si hay algo que me gusta mucho es el escaneo de caras ¿Por qué? Porque en modo carrera Los fanáticos de modo carrera Como Seba y mi público Nos encanta tener mayor cantidad de detalles Realismo Que hagan que el modo carrera Sea como la vida misma Así que Muy bien eSport Se nos acabó el tiempo Nos tenemos que despedir Seba, un verdadero placer A ustedes gracias por acompañarnos Y nos reencontramos en el próximo capítulo El placer es mío Dani Muchísimas gracias Es un placer acompañarte en este eSport Show No olviden compartirlo con amigos Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!